Y esta es la historia de un clásico, uno de los libros que más se ha vendido en México, lo llamamos un loan seller, cumple 50 años y llega con esta nueva edición hermosa, con esta portada rosa mexicano espectacular, se trata de la historia mínima de México. Este libro publicado por el Colegio de México que a lo largo de cinco décadas ha acompañado a diferentes generaciones de estudiantes para adentrarse en la historia de nuestro país y está escrito por varios de los más reconocidos historiadores mexicanos como el mítico Daniel Cosío Villegas, Lorenzo Meyer, Alejandra Toscano, en fin, gente especializada que nos habla desde los orígenes de lo que fue México, estas enormes culturas indígenas, la maya, la mexica, la olmeca, la tolteca, que pusieron las bases fantásticas de nuestro país. Y luego la historia del virreinato, posterior a la conquista, por supuesto, la independencia, las grandes luchas de Benito Juárez, el porfiriato, la revolución y hasta llegar aproximadamente a 1980. Lo interesante de este libro es que se puede leer por capítulos si uno está buscando exclusivamente la historia de un cierto periodo o bien leerse de manera lineal para conocer desde los orígenes hasta finales del siglo pasado. Una obra que todas y todos deberíamos sin duda de tener en casa porque nos brinda información fundamental sobre la historia de este gran país que somos, México.